¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Hola mi gente! Mi nombre es Hugo Sierra, me conocéis en el trabajo, soy campeón y cantando con el mariachi juvenil, primera clase y este homenaje va a un padre Peque con mucho cariño de parte de la familia Sierra Rivera, así que agúzalo con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Suscríbete al canal! 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 el momento para el cumpleaños de Enrique Olas Enrique el aplauso para él bien fuerte en sus 15 añitos 25 si son 25 26 regálenos unas palabritas a todos los presentes en este homenaje que le ofrece la familia Sierra de Medina gracias muy amables a todos mis cuñados mis cuñadas mis soberinas y todos los que están participando en este momento les agradezco especialmente Alcita y todos los que han compartido con nosotros este día muy amables buenas noches quiero decir muchas gracias por venir a esta invitación, a esta celebración un feliz cumpleaños gracias a mi tío Enrique que la pase muy bien y pues que lo queremos mucho por ser muy noble por ser muy cariñoso por cuidar a la gente etcétera y pues pido un aplauso para él quiero decirle a mi tío que gracias por ser tan ocurrente conmigo que tú eres un recabador y por siempre una buena persona con todos los que se crucen en tu camino una persona que todo lo que se propone lo logra y que quiero decirle que cumplo un feliz cumpleaños así que la quiero mucho gracias así que sin más preámbulo mi María chivamos con eso que dice así así ¡Papí Verde y Tuyo! ¡Papí Verde y Tuyo! ¡Papí Verde y Mar Enrique! ¡Papí Verde y Tuyo! 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 ahí vamos a donar una canción para que metemos y vamos a celebrar con emoción su cumpleaños vamos a decirle con amor que que nos felicitamos y que así va a apoyarla mucho más que la rique no tiene que cuidar que la vida no tiene que cuidar que la vida no tiene que cuidar y que nos cubra pelicudir feliz Deseamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí A compartir esa canción Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Yo sé bien que estoy afuera Y el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dos Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H También me dijo un amigo Que no hay que negar dinero Que no hay que saber negar Palmas Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro idea Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre El aplauso para ese gran hombre Para ese gran amigo Y vamos con eso que dice Somos todos los castores Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y con nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Y su respeto Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú nunca me haces Por fuertes que fueran momentos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas No lo realmente no siento En horas y en horas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero bueno sin sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir No, no, no Todo esto que te digo Pero bueno sin sentir Que eres tú mi gran amigo Y el aplauso Eso Que mucho favorito Que mucho favorito Me muero De parte de las dos No Antonio ¿Dónde se va a empezar la mujer? No oído ¿Sí? No oído Regalé unas palabritas a él Buenas noches para todos Mi compañero de hace 44 años Mi vida No da una vida con él En las buenas y en las malas Altos y bajos Pero acá estamos Agradezco a Dios Por la vida que le ha dado Porque es un roble Aunque dice que ya no hay gorgo Pero es un roble Agradezco a Dios Y que me Dios lo bendiga Y le dé muchos años más Gracias Elsa Gracias Blanca Gracias a toda la familia Por estar acá Gracias Gracias Bravo Bueno Esta canción a continuación Es de parte de esa mujer Que te ama Y esto que dice ¿Cómo han pasado los años? Y el aplauso para ellos ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos de lado a lado Como dos enamorados Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que nos abrazamos Y juramos un peligro Que nos abrazamos Que nos dimos por entero Y en secreto por manos Que nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio Navidad Nuestro amor sigue creciendo Y él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y el besito bien romántico Para el amor Que no sean muchos años más Sí señor Si parece que fue anoche Que nos abrazamos Que nos abrazamos Y a vos un peligro Que nos abrazamos Que nos abrazamos Que nos abrazamos Y en secreto por manos Que nos abrazamos Que nos abrazamos Como han pasado los años De las vueltas que dio Navidad Pero el amor sigue creciendo Que nos abrazamos Y con ello nos va envolviendo Y con ello nos va envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Que no ha podido Hacer que pase Lo nuestro Si señor, el aplauso fuerte que se escuche Muchísimas gracias ¿Continuamos? De lo que así Y eso le dice Así Yo soy el aventurero No me importa tampoco Y me gusta Y me gustan Las altas y las chapanetas Las placas, las gordas Las chicas, las ciencias, las ciencias Me encantan las chapanetas, las bonitas Y por eso vengo aquí cantando mi canción Yo soy el aventurero Político corazón Dos, lo наш chicas, lasue cañon Mach maestra, las chicas, las chicas, las ciencias puso Yo soy la aventurera organizadora y les respondo que si traen a sus prietitas las cuiden, sí señores. O no respondo. Yo soy la aventurera organizadora y les respondo que si traen a sus prietitas las cuiden, si traen a sus prietitas las cuiden, si traen a sus prietitas las cuiden, sí señores. Si traen a sus prietitas las cuiden, sí señores. Yo soy la aventurera organizadora y les respondo que si traen a sus prietitas las cuiden, 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 sí señores. ¡Chale! Y por eso traigo el alma de trovador y modemio Yo soy el Aventureros Y hasta luego mi gente, ahí nos vemos Aventureros Yo soy Yo soy Sigue El aplauso para ustedes Vamos con la palma, 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 palma Arriba, arriba, arriba Ay, Chabela ¿Se llama Chabela? La llamo Chabela No, yo sí creo Ay, Marina Si quieres acuerda el nombre de las cosas Le presento a su esposa para que acuerde el nombre Palma, 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 palma Y al saber que no te quieres acuerda el nombre de las cosas Hoy dice Hoy, Marina Es que Chabela, hombre Hoy, Marina Marina, Marina Es el nombre que yo quiero Volvamos con la palma, palma arriba, 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 arriba. Ok, 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 ok. Con los problemas se leen con la nevera, directiva, directiva. Peque, veque, veque, veque. Viste. Un, dos, tres, conversis. La fórmula del amor a la mexicana está siguiendo Se va a llegar en calzoncillos a donde su mujer A medianoche se le va a parar y le va a decir Marina, Marina, Marina Un, dos, tres, Marina, Marina Que lo baila, que lo baila, que lo baila 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 Sigue, vean como ella quiere bailar Como ella chosa bailando Sáqueme tres amigas que le ayuden Tres amigas Grandes, 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 grandes Corazón Oh, mariachi, mariachi El mariachi que quiera el suyo El mariachi, el mariachi, el mariachi, el mar Año nuevo Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud Entre pintos Entre pintos y batracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito notaremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Y nos vamos a cantar Vamos Arriba, arriba, arriba Concierto, mariachi De la cadera Y dice Uno Dos Un dos 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 Bebé, regálame y cena, porque voy a dar Serucha, serucha, serucha y estarlo chido Serucha, serucha, serucha porque su hijo es loco Globo, 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 Globo Globo, 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 Globo Y yo se es un carpintero Y yo se es un carpintero Y yo se es un carpintero Vamos con la palma, 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 palma Manos en la cintura, mirando al mariachi Un, dos, tres, mariachi Un, dos, tres, cuatro Que lo bailo, lao 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 Y en mis días en mi nación Si mi dedo en mi no siento ya mi ensenio Te contesto, yo te digo ¡Las, las, 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 las La Marina fue la Marina, ¿sí 잘�as? Y la Marina yo no sé que ya ha sido la mano La Marina, yo no se que había sido la La flecha aérea. Y en mis días y en mi noche se me va bien en el miedo y en mis sueños de contento lo que vivo. Me están amacizando los niños, ojo porque les cobro más. Y todos diciendo... Marina. ¡Fuerte el aplauso para el mariachi, que hizo presencia en esta hermosa celebración! Le hacemos entrega a este lindo recordatorio para que rumore siempre su momento para su sal. ¡El aplauso para el fuerte! Y no podemos irnos sin... ¡Otra! 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 ¡Otra!